Dios mío, Dios mío de mi vida, no me pegues más hermano, Dios, me van a hacer la que yo, no, no, no me persigan más, Dios Hola, hola, hola chicos, bienvenido nuevamente a mi canal, pues les traigo un videazo, la sorpresa que se traen estos chicos que no me conocían para nada realmente Y la persecución que me hacen es única, es una locura, pero la reacción de ellos al eliminarlo es simplemente hermosa Una locura lo voy a ganar a continuación, pero este video lo dejamos con voz y narración de ahí, si soy niños niños Galería, galería, tiro, giraía, caen bien Bueno, ya saben lo que iba a decir chicos, pero es que no hay plataforma, ¿a quién le voy a cantar la canción de plataformianos? Necesito canciones nuevas para Blackout, es que, apagones, apagarios, bueno, es que apagón es como se llama Oye, es verdad que caieron gente aquí un minuto chicos, me siento powerful, les voy a meter a uno por el inyojear Ven acá bebé, hello Dallin, cariño, bebé, hello Dallin, abarcao, Frankie, abarcaísimo, eres el primero en mi lista de invitados, ¿vale? Muchas gracias, dame la Raiden, oye, no la cogí, dámela, en serio, es que esto sin control es horrible Dios mío, me gusta, me gusta, me gusta, no pasa nada, necesito rápidamente encontrarme una placa para hacerle aquello a todo el mundo Ven acá, hello Dallin, uh, placa, uy, espérate, M4, M4, qué lindo, ya cogí un M4, ya me siento de gordo jugar de verdad ¿Quién es el guapo? Es Mamogel aquí, ¿quién? Ven, vengan, Darlins, bebés, cositas, mastodonte, necesito una pelea gloriosa Quiero tener una partida de verdad épica en Blackout, que no he tenido una, Dios mío de mi vida Ven acá bebés, voy a coger posición por la posición mala, amigo el hombre Bueno, oye, hermano, hermano, ¿pero qué tú haces? ¿Cómo estás tú ahí atrayada? ¿Esta gente me conocerán o...? O normalmente se pone ahí atrás para dispararle a la gente ¡Papi! Uy, hay uno aquí, perdí, cariño, mastodonte, no me case, no me case, que te salto ¡Abracado! ¡Hija! Por venir a cazarme, no puedes cazarme, te coge el anticasado Saca la cabeza, ven, ven acá va, ven acá va, ven acá va, oye, 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 ¡Abracado! ¡Ja, ja! ¡El fantasma! Toma, que te he desaparecido, The Gosh ¡Toma, amigo! Bien, ya digo tres flyers, es decir, que me queda solamente uno de ese squad Por favor, ¿dónde, dónde está esa sombra? ¿Dónde, dónde está esa sombra? ¿Dónde, dónde está esa sombra? Con 80 ms ando ya ¿Dónde, dónde está esa sombra? Como me gusta este mapa, chicos A ver, sé que se traba un montón Uy, tenía la de lecú, el bebé, cariñoso, no, hermano, con la de lecú Esta me voy a sentir de gordo jugar de verdad, el dios de la guerra Ven acá, ¿dónde están los guapos? Este mapa le hicieron pajizo, cabrón Papi, papi, ven acá, darte un besito Ven acá, darte un besito, derribado Derriba, ahí sí, ven acá ¡Me lo ha robado el Brandon! ¡Ciérvele! Ven acá, no tengo petróleo que me ha robado Seren Papi, quédate quieto, hermano Que este juego se basa en que yo te dispare a ti No vale, eso no, 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 no me parece justo que te estés moviendo En serio, no me parece justo Eh, uy, lo veo Jeje, I see you Ven acá, papi, no te muevas Ah, porque... Uy, espérate, que el men es teletransportadero ¿Teletransportadero? Ven acá Ven acá, bebé, cosita más tonte No, qué bien, se me fue, in my face Uy, y me caí, en serio Cuando pensé que no iba a ser peor, cojo yo y me caigo Ven acá, hola, bebé, cosita más tonte Ven acá, cosita ¿Y no lo maté con ese disparo? Sírvele ¿Dónde está ese men? No Dios mío No, 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 no Ese men ahora me cura a todo el mundo Y tengo que volver a pelear con ese dolor de cabeza del fantasma El fantasma ese o me reconoció o hace lo que hago yo normalmente Que es poner matra con la Franco A vigilar a todos Creo que puede ser eso Si no hubiese hablado Creo que por eso digo que no me voy a haber reconocido Claro, yo no estoy jugando en modo de streaming Yo estoy poniendo mi nombre nomás Me gusta que la gente me reconozca en las partidas de la realidad Me gusta, me gusta, me gusta Eh, siento paso por aquí Ven acá Hola, bebé, hola, bebé, hola, bebé Abarcado Kartakospi Que nombre más sensual Kartakospi Dios mío de vida Uh, mira como hay cosas aquí Mira como hay cosas aquí Uy, una máquina de guerra Ahí me voy Eso, eso yo no uso máquina de guerra Eso es para quick wise Ven acá, chicos Eh, el Francis está vivo Pero el Francis me lo curaron No, ¿dónde está Francis? Francis, yo no puedo ver que curaron el mismo squad Ven acá, bebé Cosita más todo Tejelo, gali Atacado Uy, el Brando X6 Tómalo, mijo Para que te vuelvas a ser el curandero El curarme el squad Uy, espérate Llegó un carro Uy, hay un invisible Uy, no me tiró en esta hora Hay un invisible Y se detuvo Nah, se está curando Ese está curando Si viniste invisible Y te detuviste Estás curando por aquí Menos aquí Hello, darling Aparcado de Francia Otra vez Hermano So sorry Dios mío Déjame lootear Qué bueno Tenía que aparcarle al Brando Que el Brando en ese Era un dolor de cabeza Realmente Uy, hay un mes aquí Ven acá, bebé, ven acá Uh, máquina de guerra Corre, barra, corre Dios mío de mi vida Tenía máquina de guerra Máquina de guerra Ya sabe cuando yo digo Máquina de guerra Me voy Que está atrás de mí Yo no quiero morir Quiero ser A ver Me voy, me voy Corre, barra, corre Dios mío de mi vida No me caiga más atrás Dios, ¿por qué me persiguen? Voy para atrás Caminando, saltando así ¿Vale? Normal Tranquilo Que yo me esfuerzo Vengan, aparezcan 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 ahora Que a mediana distancia Este es mi mapa Vengan a pelear Con la cara destapada A los puñetazos Vengan, vengan Los estoy esperando ¿En serio? No me, no me van a perseguir Ahora Bueno, qué bueno Que ya no me van a perseguir más Me voy, me voy Me voy por una esquina Del mapa Oye, oye Oye, me están dando Por todos lados Pero es que me está dando Ahora Mira, el fantasma Otra vez Fantasma, hermano También te di Sí, escómate Es como de fantasma Hacer el fantasma Me está enamorado de mí Te lo juro Que el fantasma Me está enamorado de mí Ven acá Y es ninja también No, este men Tiene que conocerme Te lo juro Este men Es que no creo Juegas demasiado bien El fantasma Y como me ganó La espalda No, pero Córreme Corre Que si no te hago El temir Te franqueo Y este que hace Que hace chismoso Ven acá chismoso Uy, le metí un francazo Que a la familia Del carnet Le va a doler ¿Vale? El carnet Le va a haber doler El francazo Que le he dado Dios, que partida Más intensa Me gusta Me gusta Me gusta Mira, mira un revivido Hello, revivido Ven acá No lo parqué Con 135 No Ven acá En serio Quédense quietos Para poder hacerle El aquello Por favor Lo bueno ahora Que los revividos Aguantan dos balas De francazo Es lo bueno Mira, digital Ramón Mató a Ricky S Con una máquina de guerra Es decir que el digital Ramón S Es el de la máquina de guerra Uy, me voy Y si es este de la máquina de guerra No, no, no Bueno, el digital Ramón S Es el de la máquina de guerra Que mata gordita ¿Es ese otro escuado o qué? Uy, te veo ¡Ay, sí! Hacia mediana distancia Cero en la digital Uy, mira, digital Ramón Abarcado Por máquina de guerra Por usarlo Eso no se usa Qué asco de vida Realmente El main de la máquina de guerra Lo he hecho El aquello Abarcado de lado Jorobado Izquierdo De todas formas posible Dios mío Oye, pero que cuántas Oye, no No, hermano No, que te salto y me escondo Me salto y me escondo No, este mapa Lo hicieron para mí Tranquilo Tengo un árbol Que me está cuidando Gracias, saltivichos Por este mapa para mí Me has hecho un mapa Para yo ocultarme Dentro de los árboles En todos lados Y franquial Ven acá, bebé Que te voy a dar Abarcado Uy, no, no, no Le di, no, le di Oye, espera Que está atrás de mí Si tuviera mi winche Si tuviera mi winche Que es el AK-47 De seguro No estuvieses haciendo Esta historia Ya estuvieses aparcado Uy, aquí el tiro aero Aquí el tiro aero Aquí el tiro aero Pero no voy a aparcar Te voy a aparcar No, 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 no No vengas atrás de mí No vengas atrás de mí No vengas atrás de mí Oye, pero como aguanta Tiro a esta gente Dios Y el men cayendo Me atrasa en el aero No, corre, corre, corre Dios mío de vida Me voy a curar Me voy a curar Tranquilo Tengo un árbol que me protege Artivichos Me ha puesto un árbol Para mí Me voy, me voy No me caes Oye, papi Dale, papi Que tú tienes una M4 ¿Qué? ¿Me tienes loco? Te lo juro No me caigas más a tiro, hermano Oye Oye Oye, pero sondo Oye, pero sondo Dejen de atacar en manada ¿Vale? Que no somos animales Dios Uno por uno Tranquilo Que tengo un M4 No tengo tanto, amigo No me caigas a tiro No me caigas a tiro Dios, que pesados Dios, que pesados No me caigas más atrás ¿En serio? Hermano Ya basta Te voy a dar por la cara Te voy a... No, no, no Dios mío Me tienen loco Me tienen loco Mira, ahora se me puso en el medio El paquete este de entrenamiento Dios mío Me voy, me voy Uy Dios mío de mi vida Tengo un M4 Que no mata a nadie A nadie mata el M4 esta Le doy más tiro a la gente que... No, 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 no Uy, me caí Uy, me caí Dios mío ¿Cuánta gente me están cayendo atrás? Ah, la bestia Uy, sentí a quien que está hablando Yo creo que sentí a quien que hizo Uy, me lo caí ¡El Onda Link! ¡Abracado! ¡Hija! Mames, qué onda ¿Qué pasó? Dice, dice que era un Mames ¿Qué onda? Oye, oye Déjame Oye, amigo No digas crucería, ¿vale? Que estoy grabando, ¿vale? Gracias por su atención Estoy grabando, ¿vale? No, no, no digas crucería Por favor Para no tener que censurar esto No, ese huevo está a mi perro Se huevo está a mi perro Gracias, gracias, gracias Amigos Soy Hisoga92110 Si, 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 soy un solo 22-10, no sé si me conozco, amigo Pero bueno, si tú dices, se mata a mi perro, ¿por qué? No sé Gracias, gracias, gracias Me gusta la reacción Que no lo mates No, si me están cayendo atrás Puesto en mapa ¿Cómo que no? Mira aquello, mira, me están cayendo atrás Puesto en mapa Gracias, gracias, gracias por lo de Mira, llevo otra escuadra, llevo otra escuadra Esa no es a ustedes Si, llevo otra escuadra, mate Yo soy youtuber, amigo Pueden buscarme en mi página Gracias por esa reacción Dice que ese bato está muy perro, chicos Dios, pero qué clase de guerra me hicieron Me pusieron correr por todo el mapa Ahí está el gran macho vivo El gran macho ese, tengo que hacerle el aparcado Uy, no, el de la hero de nuevo El Brandon XDS Brando XDS Ese es el del aero Ya, fíjate, ya me sé los nombres Estos de mis enemigos Y el otro se llama Pines Vela Ven acá, bebé Uy, no, le fallé, le fallé, le fallé Ah, no, se lo subiste ¡Abracado! ¡Hija! ¡Marco XDS! Te lo dije Entonces te ves el Ven acá Hola, bebé ¡Epinonera! Te lo dije Hermano, es que me silla la escuadra ¡Ja, ja, ja! ¡Más el escuadra! Fíjate si estuve peleando con esa gente rato Dios, yo llevo más de 14 minutos peleando con esa gente El ojo Uy, no Otro día hago el video sobre la B15 Mítica Pero ya este voy a terminarlo Con este enfrentamiento Qué épico Me ha gustado Me ha gustado este Blackout Con esta cantidad de jugadores cayendo En un sitio bien caliente Los chicos no me conocían Pero me voy, me voy Porque hay otro escuadra cayendo más atrás A ver, cuando me refiero a cayendo más atrás No es que me reconozcan Sino es que Me están buscando como cualquier enemigo que soy ¿Vale? Para atacarme Porque es normal Es un enemigo y quieres eliminarlo ¿Vale? Normalmente cuando te reconoces Alguien, ellos hablan Y ese men dice Eso de él estuvo bien chévere Pues él dijo ¡Ay, no mames! Lo dijo más como reacción de Coño, me mató de nuevo ¿Vale? Ven acá, bebé Ven acá, bebé ¿Quién vende el helicóptero? ¿Verdad? Dámelo acá abajo Uy, voy a esperar que te sientes En el helicóptero Para hacerte aquello No he podido lutear Ni una caja de dross ¿En serio? ¡Sero el link! Ven acá, bebé Cosita, mato dos Te le le Ven acá Que estoy con la caperucita A ver, hermano Cariño Mato Mato dos Te sale Ay, ay, ay La caperucita A ver, te está haciendo estrago Estrago, está haciendo la caperucita A ver Verde Me voy, me voy Por lo menos cogí bala Chicos, pero muy bonita la reacción del muchacho Me gustó Dice, está muy perro ese vato Es como que juega demasiado ese vato Si no me equivoco No es ofensa, ¿vale? Es como que He aprendido la jerga De otros países Y él debe ser mexicano Muy respetuoso Ojalá que comentes este video En caso de que me hayas buscado Y si lo haces Bueno, por favor Yo era tan persona Y pones el tunic Ven acá, bebé Ven en serio ¿Pensaste que no te iba a dar el fracaso? Aparcado El macho El macho Dice que el gran macho No es el macho Ahora es El gran macho Corre perra, corre Los están cazando Venga, que los están cazando Este es mi mapa, hermano Este es mi mapa Móntate Móntate que te voy a ir Móntate Aparcado Ay, no lo parqué Guay, porque se curó Porque se curó Uy, mira un chismoso ¿Qué hace chismoso? Ah, no, hermano Te vas a caer ahí En serio Aparcado ¡Toma lo mío! Quien es este? Se desliza como loco Y estaba corriendo Ven Ven acá, bebé Ven acá, bebé Déme hacerte un besito Déme hacerte un besito Ven acá, dame hacerte un besito Hello, Dalin Hello, Dalin Hello, Dalin Te di Te di Ah, no, porque vas a correr ahora No corras, viejo No corras Aparcado Y un DJ Terrainbone Aparcaísimo ¡Hija! Ven acá, bebé Ven acá Aparcado tú también Dios mío, de mi vida, chicos Powerful ¡Qué partidaza más hermosa! Interesante Encontrando gente nueva Respetuosa Zero Hey Me gusta esto, ¿vale? Me gusta esto Sé que el Hey insiste Sé que el Hey es Demasiado Y no solo para mí Sino para mucho Tampoco entre jugadores Y la grosería es enorme Pero que otras personas así Que te alaban Cuando tú juegas bien Vale mucho Gracias a ese muchacho Si quieres jugar con él Mándenle solicitud de amistad Ya me imagino Donde se ven Ve a vivir una siguiente Solicitud de amistad Y diga ¿A la bestia? ¿Y cómo me llegaron Tantas solicitudes? Pero bueno En serio Vale la pena jugar Con personas como esta Juega muy bien El muchacho Me hizo mucha guerra Jugando a mi estilo De lejana distancia Y todo Uy, hay gente por aquí Y vale la pena Jugar con personas así Que lo eliminan Y no te ofenden Si no simplemente Vamos a continuar Abracado ¡Hija! Dios mío de vida Chicos Qué partidaza Acabo de sacar Me ha encantado Completamente Ven acá Ven cariñoso Ven Oye 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 Bebé Cosita Ven acá No te muevas No te muevas Abracado Bien Bien, bien No, no hermano Es que Dicen que aquí no vale Bueno Este mapa Lo hicieron para esto Este mapa es para ninja Ninja y franco Ninja y franco Abracado ¡Hija! Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Me lo he disfrutado Como nunca He disfrutado la partida He jugado A nivel Increíble Me han encantado Las personas Me han encontrado Y esto Es que a los últimos Bye Nos vemos chicos En el próximo video Los quiero mucho ¡Chao, chao!